Nunca te he hecho nada. Emilia no anda atrás de ti. Y si se iban a burlar de mí, no tenían por qué llevarme con ustedes. No nos queremos burlar de ti. Te pedí que saliéramos porque quiero que nos llevemos bien. A mí no me importa llevarme bien contigo. Lo único que quería era que Emilia no me hiciera caso. Y no me peló por tu culpa. Nunca me dijiste que él te gustaba. Y si no te hizo caso, yo no tengo nada que ver. Como si no supieras que tú le gustas. Ya déjalo así. Dime lo que sea con tal de que ya nos llevemos bien. Y que seamos amigas, ¿no? Y si se pudiera, ¿por qué no? Porque no te soporto. Te crees mucho por ser hija de ricos, pero no eres más que yo. Nunca he dicho que lo sea. Y si no quieres que seamos amigas, al menos hay que ser compañeras. Puedes esperar sentada, porque yo nunca me voy a llevar bien contigo. Nunca. Hola. ¿Y ese look? ¿Te gusta? Te ves muy bonita, hasta me gustas más. Gracias, qué lindo, Emiliano. Hoy estuve hablando con Beatriz y me dijo muchas cosas sobre ti. Prefiero no hablar de esa chava. Se pone mega pesada. Mejor no quisiera volver a verla. ¿Por? No voy a hablar mal de ella ni de nadie. Mejor vámonos, te llevo a tu casa. Hola, abue. Hola, mi vida. ¿Cómo te fue? ¿Qué tal? Oye, ¿hablaste con Beatriz? Sí, pero no me quiso escuchar. Pues solo espero que no te vuelva a pegar chicle en el pelo, ¿eh? ¿Beatriz te pegó el chicle en el pelo? ¿Por eso tuviste que cortártelo? Pues sí, pero no le demos importancia. ¿Cómo no? De seguro lo hizo porque yo no le hice caso. Además, esa chava es mega arrastrada. Emiliano. ¿Qué fue lo que pasó, Emiliano? ¿Qué te dijo Beatriz? Me pidió que la llevara a mi casa para que estuviéramos solos. Eso es lo que esa chava quería. Siendo tan joven, ¿te pidió que estuvieran a solas? Y yo no acepté porque no quiero nada con ella. Y no sería capaz de faltarle el respeto a nadie. Y perdone que haya hablado de más, pero me da mucho coraje lo que Beatriz le hizo a Dominique. Yo no le doy importancia. Ustedes deberían de hacer lo mismo. No, 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 Dominique. No solo se trata que esa muchacha te está molestando todo el tiempo. El comportamiento de Beatriz está muy mal. Y te apuesto que sus padres no deben saber lo que ella está haciendo. ¿Y qué piensas hacer, abue? Pues buscar a Beatriz. Alguien que tenga autoridad tiene que saber el comportamiento de esa muchacha. ¿Qué te pasa, Beatriz? ¿Cómo es posible que le hayas pedido a un muchacho que te llevara a su casa para estar solos? Eso no es cierto. Emilia no me lo dijo. Si quieres, lo invito para que nos diga qué fue lo que pasó. Mentirosa. Beatriz, no insultes a la señora Valderrama. Tienes doble reporte. ¿Por qué? Primero, por faltarle el respeto a la señora Valderrama. Y segundo, por tu comportamiento. Ah, ¿ya qué? Y quiero que tus papás vengan a hablar conmigo. ¿Te quedó claro? ¿Y ahora a ti? ¿Qué te pasa que vienes con ese genio? Por culpa de una señora, la directora me puso dos reportes. Y quiere hablar con mis papás. ¿Pues qué fue lo que hiciste? Pues lo que cualquier chava de mi edad haría. Solo que la directora y la chismosa de la señora Valderrama exageran las cosas. ¿Cómo se llama esa señora? Rosario Valderrama. Y es una chismosa. Esa señora es la dueña de esta vecindad. Nuestra casera. Solo eso me faltaba. Que lo odioso de la nieta de nuestra casera sea mi peor enemiga. No debiste decirle nada a la directora de Beatriz. Ahora la va a traer contra mía, güey. Ya era tiempo que alguien le pusiera una hastaquía a esa niña, ¿verdad? Hola, ¿cómo están? Bien, papi. ¿Cuándo te cortaste el cabello? Te ves muy bonita. Gracias, ma. ¿Pero por qué me lo dices con esa carita? ¿Te pasa algo? No, no se preocupen. Ya tienen demasiado con sus problemas para que yo les cargue los míos. Somos tus papás para apoyarte siempre. No es nada, ma. ¿Por qué no le dices a tus papás la verdad? Que una compañera te pegó chicle en el pelo. ¿Esto nunca te había pasado en la escuela anterior? Si no hubiéramos caído en esta mala situación económica, no estaríamos ni estarías pasando por esto. El caballo a otra escuela no tiene nada que ver. Ya verán que pronto me voy a llevar muy bien con todos mis compañeros. Es que yo fui a hablar con la directora para que hablara con los papás de esta niña. Gracias, mamá. Eres un gran soporte para nosotros ahora que Regina y yo tenemos que trabajar. Somos una familia para apoyarnos mutuamente. Bueno, ya vamos a sentarnos. Venga. Hijo, ¿y cómo van las cosas en la fábrica? Estamos esperando la respuesta de los clientes. Pero por lo visto nadie quiere empezar a invertir. Pues ojalá y pronto la economía se active porque tenemos que librar esta cuesta. Yo también lo espero porque nuestra única opción es vender la vecindad de la colonia Roma. Vende la vecindad, hijo. La propuesta del señor Mills sigue en pie. Lo sé. Me llamó esta mañana para insistir en que le venda la propiedad. Está muy interesado en construir ahí su plaza comercial. ¿Y entonces por qué no le vende la propiedad? La vecindad tiene un significado muy especial para mí. Además, la gente que vive ahí estaría en graves problemas si los desalojamos. Ya conocen mi última palabra. Esa vecindad no se vende. ¿Dónde tenías la cabeza cuando le dijiste a ese muchacho que te llevara a su casa para estar solos? Ay, ma, ni íbamos a hacer nada malo. Pero no está bien, Beatriz. Una mujer siempre tiene que darse su lugar. Y yo me lo doy. Solo quería estar a solas con Emiliano para que se me declarara. ¿Y quién te ha dado permiso de tener novio? Nadie. Pero ya ni lo necesito. Ese chavo ni me peló por andar detrás de la odiosa de Dominic. Eso es lo de menos. Lo único que importa es que hiciste las cosas mal y estás castigada. ¿Por qué? Si no hice nada malo. Tu papá tiene razón en castigarte. Porque sí hiciste las cosas mal. Con el simple hecho de proponerle a ese muchacho que estuvieran solos, basta para que estés castigada por dos meses. ¿Dos meses? Son muy injustos. No es injusticia que tus papás te estén educando. Así vas a pensar las cosas antes de hacerlas. Todo esto es por culpa de la abuela de Dominic. Si no hubiera ido de chismosa, nada de esto hubiera pasado. Pero la que me las va a pagar es la tarada de su nieta. Dominic va a pagar el que me estén castigando. Están castigando. Mis papás me mega castigaron por culpa de la abuela de Dominic. Ya estoy harta de verlas hasta en la sopa. Porque ahora resulta que es nuestra casera. Y para que te dé más coraje, mira quién acaba de llegar. Mejor vámonos. No soporto ver esta bola de tarados. Bueno, y como les estaba diciendo, el señor Mills quiere construir una plaza en donde está la vecindad de la Colonia Roma. ¿Y si se la van a vender? Pues, mis papás no quieren, pero las cosas están muy difíciles. Ay, pues ojalá que no tengan que venderla. Sí, porque la más afectada sería mi abue, ya que los inquilinos de ahí no tendrán en dónde vivir. Tu familia siempre pensando en los demás. En serio que son la buena onda. Sobre todo tú, que eres la más linda. Acabo de escuchar a Dominic decir que van a vender la vecindad. Ay, no lo puedo creer. Los Valderrama siempre han sido muy buenas personas. Ay, debes estar equivocada. Pues sí. Estoy segura de lo que escuché. Los dueños nos quieren dejar sin casa. ¿Y tú qué hacías en la calle si estás castigada? Ay, no, nos van a dejar sin casa y tú sales con eso. Tu mamá tiene razón. Te dijimos que estabas castigada y nos tienes que obedecer. ¿Por qué? Si no lo merezco. No vamos a regresar a lo mismo. Bien sabes que hiciste mal y no te vamos a levantar el castigo. Vete a tu cuarto. No, no los voy a obedecer. No le hables así a tu madre. Y vete a tu cuarto ahora mismo si no quieres que te castigue tres meses. Son unos injustos. Todo esto es por culpa de la familia de la odiosa de Dominic. No saben cómo la odio. ¡La odio! Beatriz, Beatriz, ven acá. Venga, venga, venga. Está muy alterada y va a ser peor. Deja que se calme. Ya. Ay, Dios mío. ¿Y qué pasó? ¿Qué te dijeron tus papás de que quieren vender la vecindad? Nada, porque ni me pelaron. Solo se dedicaron a regañarme porque me salí estando castigada. Qué mala onda. Y todo por culpa de la odiosa de Dominic. Pero ten por seguro que esto no se va a quedar así. ¿Qué pasó, mijas? ¿De qué tanto platican? ¿Usted sabe que van a vender la vecindad? No, no lo sabía. Pues es verdad. La nieta de la dueña nos lo acaba de decir. No lo puedo creer. Doña Rosario siempre ha sido re buena gente. Pues para que vea que no. De seguro no le he dicho nada para ponernos a todos de un día a otro de patitas en la calle. Pues yo no lo voy a permitir. De mi cuenta corre que no nos echen de aquí. Vengan para acá. Vecino. No podemos permitir que nos echen a la calle así como así. Ya llevamos muchos años viviendo aquí. No nos vamos a dejar. Yo quiero ver que se atrevan a sacarnos de aquí. Por favor, tenemos que hablar con los Valderrama. Todo esto debe de ser una confusión. No es una confusión, papá. Lola y yo lo escuchamos. Pues a ver cómo nos sacan. Porque después de tantos años, nuestras casas pues ya son nuestras, ¿no? Eso. Debemos de pelear por lo que nos pertenece. No podemos hacer las cosas de esta manera. Estoy segura que los Valderrama no quieren hacernos ningún daño. Ustedes de parte de quien están. Porque si no están con nosotros, ni se metan. Y déjenos arreglar a nuestra manera las cosas. Claro que no nos vamos a meter. Pero todos tienen que saber que están mal. Muy mal. Vámonos de sí, sí, está mal. Ya no se puede aguantar esta situación. Tenemos que vender la vecindad. Ni modo, hijo. O vendemos la vecindad de la colonia Roma o tenemos que despedir a otros 500 empleados. No, no, no. Eso no, porque se afectarían muchas más familias con esa decisión. Lo siento. Pero le aseguro que Esteban y yo hicimos hasta lo imposible. Sí, sí, hija. Yo los conozco a los dos y sé que no permitirían que se perdiera esa vecindad sin haber luchado. Hijo, quisiera ser yo la que hable con estas personas para darles esta mala noticia. Deja que lo haga yo, mamá. No, tú ya has enfrentado bastantes problemas. Y si vamos a perder esa vecindad, quisiera verla por última vez. Muchas gracias por acompañarme, hija. No te iba a dejar venir sola, güey. La vecindad está muy bonita, pero no entiendo por qué quieres tanto este lugar. Porque fue aquí donde tu abuelo y yo vivimos por primera vez como matrimonio. Siéntate. Mira, fue en esta vivienda donde yo inicié una nueva vida cuando recién me casé. Una vida llena de amor y felicidad. Esta es su nueva casa, señora Valderrama. Está preciosa, señor Valderrama. Te prometo que aquí vamos a ser muy felices. Lo sé, porque vamos a estar los dos juntos. Te amo, Orlando. Te amo mucho. Yo también te amo, Rosario. Y dedicaré todos los días de mi vida para ser más grande este amor. Bueno, y después de esta maravillosa luna de mi lengua, este bebé, ¿hay que regresar a la realidad? ¿Qué haces, mi amor? Tienes que entrar en mis brazos como promesa de toda la felicidad que nos espera. Ya te atrapé. Me asustaste. Ya vas a ver, ¿eh? Te voy a amarrar los pies cuando estés dormido en la noche. No puedes, porque si me atrapas, ya no voy a poder entregar nuestro primer pedido importante de la fábrica de telas. ¿Nuestro primer pedido? ¡Qué maravilla! Y hoy firmé con un cliente muy importante. Y ten por seguro que va a ser el primer contrato de muchos. Yo sé que va a ser así, porque eres un hombre muy capaz. Y yo siempre voy a estar a tu lado para apoyarte. Siempre. Y fue verdad. Tu abuelo consiguió contratos muy importantes y cuando a la fábrica le empezó a ir bien, fue cuando compró esta vecindad. Significaba nuestro primer nido de amor. ¡Qué romántico, abue! A mí me gustaría que me pasara algo así. ¿A qué viene? ¿Ya nos van a desalojar o qué? Niña, ¿no es necesario que grites? Vengo a hablar con ustedes. ¿Para qué? ¿Para que nos dole la píldora y nos eche tranquilamente? Fíjese que no. No nos vamos a dejar de gente riquilla como usted. ¡Oye, men! ¡No le des así a mi abue! Entonces que le diga a todos que nos van a correr como unos perros. Bueno, no. Las cosas no son así. Mi familia está pasando por un mal momento. Mamá, ¿qué pasa? Ay, tranquilo, hijo. Nuestros inquilinos están alterados porque vamos a vender la vecindad. Ya no es necesario vender la vecindad ni nada. ¿Cómo? Ya no respondieron los clientes de los países asiáticos. Y han decidido comprar nuestros textiles en lugar que los chinos. Las cosas van a volver a la normalidad, mamá. Bendito sea Dios. Estoy segura que la Virgen escuchó mis suplicas. No te preocupes por nada, mamá. Yo hablo con los inquilinos. A ver, señores, ¿qué pasa? Rosario. ¡Oh! Oye, ¿cuánto tiempo sin verte? No sabes el gusto que me da verte. Tengo un gran atrés. Y yo a ti y a tu familia. Siempre fueron muy buenas personas y excelentes vecinos. ¿Qué les pasa? ¿Se conocen? ¿Sí? Otili es una amiga muy querida. Así que esa es tu nieta. Es igualita a ti. Bueno, perdóname que te lo diga, pero tu nieta es muy diferente. Yo creo que ya es tiempo de poner a esta niña en su lugar. ¿Me acompañas, Rosario? Ay, claro. Ven, 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 ven. Ven, ven, ven. Vamos a hablar. Vamos. Mira. Tenemos que platicar. Pasa, Rosario. Pasa aquí a tu humilde casa. Pásate. Gracias. Siéntate, siéntate. Pásate, pásate, pásate. Bueno. Mira, nena. Hiciste muy mal en alborotar a los de la vecindad. Y por nada. Ya basta de atacar a estas personas. Ellos son los que empiezan. Si es verdad que Dominique te ha hecho algo, ya es tiempo de que hables. ¿Qué fue lo que mi nieta te hizo? Es rica igual que usted. ¿Le parece poco? Tratas mala mi nieta por ser rica. Oye, los ricos también tenemos corazón. Ser rico no es ningún pecado. Y mucho menos cuando se gana el dinero con esfuerzo y trabajo. No por eso tienes que despreciar a la gente con dinero. Pero ellos nos desprecian. Yo siempre te he tratado bien. Yo creo en la palabra de Dominique. Conozco a su familia. Es gente sincera y de buen corazón. Y sobre todo, Rosario. Que gracias a ella tu papá puede caminar. ¿Qué? Sí, mira, cuando tu papá nació tenía mala columna. Los doctores de la clínica no nos daban muchas esperanzas de que mi Nicolás caminara. Y fue esta santa señora y su marido los que se hicieron responsables de todos los gastos para que tu papá caminara. Eso fue cuando Orlando y yo vivíamos felices en esta vecindad. Así que deberías de besar el suelo que pisa esta mujer. No, no, tira, no se trata de eso. No, no, no. Lo que yo quiero es que Beatriz se lleve bien con Dominique y ya deje de hacer tantas maldades. ¿Sabes qué? Debes entender que no importa cuánto dinero tenga una persona. Lo que importa es la calidad que hay en su corazón. Tienes razón. Y les pido perdón porque gracias a ustedes mi papá está bien. Porque si no hubiera podido caminar nuestra vida sería diferente. Les prometo que voy a cambiar. Y si estás de acuerdo podemos tratar de ser amigas. Claro que sí. Porque a pesar de todo lo que me has hecho siempre vale más la pena tener una amiga. ¿Amigas entonces? Claro que sí. Mientras más grandes son las ciudades son más grandes las diferencias sociales. Habemos personas que nacemos en familias con una buena posición social y otras que nacen en familias con menos posibilidades económicas. Pero estas diferencias no nos deben separar porque cada uno como persona sin importar en qué familia hayas nacido forma una parte muy importante y fundamental en nuestra sociedad. ¿Qué sería de los ricos si no existiera la fuerza trabajadora que mantiene a flote las grandes empresas? ¿Y qué sería de la gente que tiene menos posibilidades sin las fuentes de trabajo que nos dan estas empresas? Todos estamos unidos de alguna manera y es por eso que debemos estar siempre juntos de apoyarnos y no hacer menos a alguien por el mucho o poco dinero que pueda tener porque a final de cuentas ricos y pobres todos somos seres humanos valiosos y tenemos un mismo objetivo vivir felices y luchar por nuestro país y esto solo se puede lograr si todos estamos juntos y nos volvemos los ricos del corazón. Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Y bendita eres entre las mujeres Te necesito Como al aire que respiro Oh madre mía Sabes que por ti suspiro Cuando cantamos alabanzas a María Oh madre mía eres tú mi alegría Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Y bendita eres entre las mujeres Dios te salve María